Y ya saben, siempre los links de los creadores quedan abajo en la descripción Ahora los declaro marido y mujer Puede besar a la novia ¡Felicidades! ¡Toma! ¿Puedes creerlo? Ahora comenzamos nuestra vida juntos Ah, solo desearía no pasar todo el día en la fiesta ¡Esta corbata me está matando! Siempre hay una solución, Díaz ¿Qué? ¿Qué haces? Me preparo Ya estoy lista Bueno, te ves hermosa Pero no creo que sea lo mejor para ir a la fiesta, ¿no lo crees? De hecho, no vamos a ir ¿Qué? Todos nos están esperando, no podemos abandonar la fiesta No te preocupes Estoy segura de que todos se están divirtiendo sin nosotros Además, tú eras el que no quería estar ahí Ah, bueno, sí, pero... Ya tenías todo planeado, ¿verdad? Eso, o tal vez tenía pensado huir antes de la... ¡Ey, Star! Así que, ¿qué quieres hacer? ¿Por qué no simplemente escapamos juntos? Ah, o... Ah, ok, hagámoslo Sabes, pensé que te tomaría más tiempo acostumbrarte a esto Bueno, ahora soy un Butterfly Entonces, sujétate Porque es el inicio de nuestra aventura más grande Recién casados ¡Eso es todo, mis pequeños y pequeñas sinvergüenzas! Esta vez no se pueden quejar Ahora sí entrené la voz femenina Y suena realmente como el de una mujer Bueno, no es cierto Obviamente no Esta vez contamos con la colaboración de Natalia Para que le den las gracias Un aplauso para la muchacha Bueno, un like Porque los aplausos no se pueden... ¿O sí se pueden poner? ¡No lo sé! Pero hay que darle las gracias Que me ayudó Y sin más que decir Vamos con los suculentos saludos ¡Para Zompán! ¡Para Ilse Yareli! ¡Para Kimberly Cervantes! ¡Para Riel Dremur! ¡Para Natacha! ¡Para The Master John! ¡Para Lolis Popis! ¡Para Loli Dell! ¡Para Belén Ballena! ¡Y para Joely Rodríguez! Quedó cortito Pero espero que les haya gustado Así como la colaboración Ya saben Sigan en mis redes sociales Y suscríbanse al canal Denle manita arriba al video Y no se olviden de picarle a la campanita Sin más que decir Para no alargar más esto ¡Nos vemos! ¡Bye!